¿Se imaginan un José María Íñigo, un Romay, un Mani o un César Cadaval frente a un toro? ¿Creen que el koala tiene arte y valor para mirar un morlaco a los ojos o a los cuernos, que será seguro donde se dirija la mirada? Pues lo vamos a comprobar en esta casa en este nuevo programa que comenzará ya el próximo miércoles y que es toda una apuesta sin ambajes por el mundo de los toros. Decía que es un programa de entretenimiento, pero que además nos sirve para hacer alguna de las cosas que queremos hacer en Canal Sur, que es apoyar el mundo del toro, darlo a conocer y ponerlo en valor. Dieciocho toreros ya consagrados tendrán la santa paciencia de enseñar a torear a dieciocho personajes muy conocidos por el público. Maestros como Finito de Córdoba, Jesulín, El Córdobés u Ortega Cano llevarán la batuta, o mejor, la muleta. Me ha parecido una idea genial porque se ve la naturaleza, se ven cosas que no se han hecho nunca en la fiesta de los toros. Porque ya ven, no se trata solo de torear. El programa que conducirá Enrique Romero nos mostrará todas las facetas del toro y además en su ambiente real, en fincas como Ambiciones o Hierbabuena. Hace falta valor. Gracias. Gracias.